Mire, la tarjeta de presentación, licenciado Axel López, anda vendiendo los hospitales móviles. Oiga bien, tengan cuidado, hombre, tengan cuidado, este vino a asaltar, se asalta un país como el de nosotros. No, hombre. Ya el Ministerio Público, el Ministerio Público ha iniciado, nos confirman, mucha atención a este informe especial, porque tras el video que trasciende de Axel López en Miami, Estados Unidos, el Ministerio Público inicia nuevas acciones y pide de inmediato al gobierno del presidente de los Estados Unidos, a las autoridades, la detención de Axel López para que venga a responder por la estafa de 48 millones de dólares con el tema de los hospitales móviles en Honduras. El Ministerio Público inicia, Pati, acciones para que él sea detenido. Ya hay procesos de investigación, ya hay requerimiento fiscal y, por supuesto, acusaciones por esta estafa y esta bofetada contra el pueblo hondureño. Estaremos pendientes de cuáles son las acciones. Y si el gobierno de los Estados Unidos, que tiene una seguridad, Pati, de las mejores, la aplica. La aplica y es detenido Axel López. Estaremos pendientes, compañeras, para ver qué es lo que está pasando. Pero le decía Jennifer y Patricia Castañeda, que como ya arrancó la campaña política, tenemos varios temas, pero queremos mostrar esta pregunta, que es una pregunta abierta. Estaremos consultándole a los hondureños sobre temas importantes y temas de interés para usted, pero queremos que participen. Rotúleme cuál es la consulta de esta tarde para que usted dé a conocer la preocupación. Porque a usted qué le preocupa o qué le pediría a usted al próximo presidente o presidenta de Honduras. No, nada, no soy bruta. ¿Para qué voy a hacer yo mi saliva? Yo aquí podemos, los hondureños han pedido casas, han pedido... ¿Cuánto pidieron DH? ¿Desde cuándo? ¿Qué es lo que le hacen caso al cual no le hacen caso? Hombre, mire, hubo un gobernante que prometió casas y solo la del hizo. Usted se acuerda. Entonces, mire, ¿ve? ¿Para qué vamos a venir? Usted pida lo que usted quiera, soñemos, pidamos lo que queramos, pero al final... No, pero es que es parte de la exigencia. Es parte de la exigencia que como pueblo debemos tener. Mire, ni siquiera hay un planteamiento serio de los candidatos presidenciales. Ni siquiera. ¿Por qué? Porque nos creen... Ay, ¿para qué le van a...? Si aquí va a ir a votar el que nosotros le demos los 50, 100 pesitos, no sé. Pero realmente se lo digo. ¿Cómo así es que la gente vota por 50 lempiras? Ah, mire, aquí la gente dice... Miren, nosotros en la campaña le agarramos a todo mundo, dicen. Oigan bien, Alex. No, es que así debe de ser. Yo siempre digo... Le voy a decir algo, Alex. No, mire, ya deberíamos de cambiar nosotros. Repito, aquí les puede pedir a ustedes a lo que ustedes quieran pedir. Pero a la hora de la hora, Alex... Bueno, pero al final esa es su opinión suya. Si usted no quiere pedir nada, pues nos pida. Los hondureños hemos quedado engañados. A la hora de la hora, los dos pilares importantes... Pati, usted... Educación y salud, si ni siquiera ahorita, Alex, han podido implementar las otras patologías. Pati, usted fue a votar en las elecciones anteriores. Sí. Entonces usted no tiene derecho de estar diciendo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si usted va a votar... Es un derecho constitucional. Sí, pero fue elegir a alguien, ¿verdad? ¿Perdón? Fue elegir a alguien. Sí. Y confió en lo que esa persona prometió. No, es que yo no voy por las promesas, Alex. Yo no voy por las promesas. ¿Vos entonces por amistades? Yo... No. ¿Por la responsabilidad de votar? Por la... Uno. Y también sí por la amistad. Y otra cosa le voy a decir. Usted vota por los amigos suyos, aunque nos revienten. No, 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 no. Mire, ve, yo le voy a decir una cosa, Alex. No, porque usted está diciendo que... Hay que tener mucho cuidado. Y usted está diciendo que no pide nada. Pero si va a votar... ¿Ves qué bonito? ¿Ves qué bonito? Necesita... ¿Ves qué bonito? Va a votar por sus amigos, pero no quieren que le exijamos. Espéreme. No, yo no le digo si usted quiere, exíjales. No, porque usted dice... Usted dice que yo no pido nada. Yo voy de corazón. No pido nada, pero gananme a votar. No es que yo no estoy esperando nada de esos amigos. ¿Sabe por qué voy yo? No, es que es el pueblo. Al pueblo hay que darle respuesta. Y segundo, y segundo, Alex, estas elecciones van a marcar un antes y un después en Honduras. De estas elecciones depende que nuestra Honduras sea entregada como otros países. Usted parece política. No, no. Así dicen todos. En esta campaña les prometo que Honduras será diferente. Ya no más políticos como siempre. Vamos a hacer un... ¡Muy bien! ¡Gracias!